Mi vida cabalmente dicha, La vida es bella, dando cal y arena, Despierta sueño mientras miro el mar, Me vienen mis canciones de sirena, Que surgen fuertemente por cantar, En la niebla del alba perdí un ala, Tan herida por culpa del naufragio, Amargura de mi soledad mala, Sin vivir, olvidada del contagio, Me gusta disfrazarme de universo, Mezclando los colores de su encanto, Pues siento vibraciones siempre en verso, Cual tengo como musa por su canto, Estoy viviendo dentro de un velero, Donde encuentro la magia de otro mundo, Espirales dibujan un te quiero, Resaltando mi espíritu profundo, Serventinas me cubren la cabeza, Que contribuye mi alma sin dolor, Tengo lapsus de tiempo con belleza, Ilusiones bailando con amor, Desde España, María Sirena matrimal, Música 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 Gracias por ver el video.